Bueno, me llamo Eder Sagastagoya y vengo de un pueblito cerquita a Bilbao. Ya de joven, una parte de mi familia tenía vacas y gallinas y bueno, vivíamos en el campo. Bueno, no vivíamos, pero sí que teníamos la casa de la familia allí y el contacto con esto lo tuve desde temprano. Sí que es verdad que luego ya en la época de la adolescencia uno cambia la vida y se dedica a otros menesteres, entre ellos estudiar, estudiar en la universidad donde intenté una carrera y luego saqué otra, que fue Ingeniería de Telecomunicaciones. Pero como la vida da muchas vueltas, viajando por el mundo encontré Las Cabras en México me enamoré de ellas y a la vuelta, pues decidí cambiar, dar un giro a mi vida y dedicarme a esto. Y bueno, de empezar con unas poquitas cabras, ahora tenemos una ganadería aquí en Uyastrail de casi 700 cabras, intentando generar, pues aportar bienestar a ellas, generar trabajo al pueblo, apostando por la economía circular y bueno, pues yo me dedico solamente a la producción, a lo que es básicamente la leche y los cabritos. Hay una parte también donde se dedican a elaborar y otra parte donde se dedican a vender, la botiga y el mató de Uy, pero no estamos tan lejos de lo urbano, estamos aquí cerquita y una de las cosas precisamente que intentamos hacer en esta ganadería es abrirla al público y acercarla y que se vea de dónde vienen estas materias primas que consumimos habitualmente. Vinculado al pueblo, pues sí, claro, yo tengo aquí a mi hija en la escuelita del pueblo y bueno, yo soy el pastor vasco del pueblo. Yo por mi parte aquí, pues lo que intento es eso, estar con las cabras, aportar el máximo bienestar y bueno, y que sea, aportar rendimiento a esto para que podamos vivir de esta manera. Y sobre todo analizo datos para hacer los movimientos indispensables para tener un buen rendimiento, un buen rendimiento de lo que es la producción. ¿Estás ya aquí? ¿Estás ya aquí? ¿Estás fuera? Vale. El poder, el tener la posibilidad de tener un trabajo como este, un sector ganadero tan cerca de un pueblo donde pueda ir mi hija a la escuela, pues para mí es una ventaja a la hora de poder conciliar trabajo y familia. Todas las personas que tenemos trabajando son de aquí o de este entorno y esto es lo que, uno de los valores añadidos, digamos, de este trabajo. Hombre, pues la venta directa es súper importante. De hecho, sin la venta directa, esto cae, cae por sí solo, porque los márgenes son tan pequeños que a cualquier intermediario, a que haya, esto no podría seguir adelante. Sí, 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 yo creo que he encontrado mi sitio aquí y también creo que he encontrado mi amor con las cabras. Gracias.